El apoyar la producción nacional es saber valorar lo nuestro. Cada vez que adquirimos un producto hecho por manos bolivianas, estamos apostando por el desarrollo productivo en nuestro país. Calzart Bolivia, una empresa que nace en 1998 como una unidad productiva familiar, hoy se constituye como una mediana empresa que expande su producto a todo el territorio boliviano. Esa empresa se dedica a la producción y comercialización de calzados, prendas de vestir y marroquinería, engalanando de esta manera a la materia prima más noble, el cuero. Si bien han transcurrido 16 años desde los inicios de Calzart Bolivia, la calidad de la manufactura de estos productos sigue vigente. Esto demuestra el comprometido trabajo de todos los que forman parte de Calzart Bolivia. Una de las empresas más representativas a nivel nacional, especializada en la producción en cuero, que logró posicionar su marca al grado de convertirla en una de sus fortalezas, porque el vestir una prenda de Calzart Bolivia es símbolo de alta moda en cuero. La calidad y durabilidad de este producto lo hace competitivo frente al mercado, pues para algunos es imprescindible tener una prenda de vestir hecha en cuero, para otros esta posibilidad aún es lejana. Para estos últimos y como forma de premiar a los más fieles clientes, Calzart Bolivia, el mes de los cochabambinos, se viene con todo. La Semana del Cuero con Calzart, una oportunidad imperdible para obtener un producto nacional de alta calidad, pues del 8 al 14 de septiembre, en el punto de distribución de Calzart Bolivia, ubicado en la calle 25 de Mayo, entre Ecuador y Colombia, se expondrá todo lo mejor de la producción en cuero de calzados, prendas de vestir y pequeña marroquinería, a un precio que garantice la calidad del producto, pero con el 50% de descuento. Una oportunidad para valorar lo nuestro, porque este producto nacional tiene el sello de Calzart Bolivia, un sello de alta calidad y durabilidad.